hola amigos bienvenidos un día más a dibujo clases hoy vamos a aprender a dibujar una calavera pirata vamos a empezar dibujando la forma de la calavera y ahora estrechamos y vamos hacia abajo repetimos lo mismo con el otro lado y aquí vamos a hacer la parte de la boca le vamos a hacer los dientes de esta forma ahora los dientes de abajo sí y la parte de la mandíbula muy fácil verdad ahora vamos a hacer un corazón invertido para que sea la parte de la nariz y lo vamos a rellenar de negro de esta forma le vamos a hacer las cuencas de los ojos y también lo vamos a rellenar de negro porque sería hueco entonces se vería negro una vez rellenado una rellenamos la otra de esta forma y ahora para que sea una buena calavera pirata vamos a hacerle los huesos cruzados de esta forma vamos a hacerle la forma a los huesos así hacemos la forma de los huesos uno a cada lado repetimos el mismo proceso en el otro lado y el último hueso de esta forma y listo ya tenemos nuestra calavera pirata terminada dime en los comentarios que te ha parecido este dibujo y dale a like si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal nos vemos en el siguiente vídeo de dibu clases chao chao